Hola, soy Esperanza Rodríguez Guillén, profesora de filosofía en el Instituto Margarita Salas de Majadahonda y presidenta de la Comisión de Educación de la REF. Hoy estoy aquí para recordar a otra profesora de filosofía, Sara Kaufmann, una filósofa y ensayista francesa a quien descubrí precisamente a través de Deleuze, porque me interesa mucho el tiempo y el cine y este autor me llevó a ella, puesto que habían trabajado conjuntamente en algún momento. Es una filósofa que a mí me interesa porque además de tener estudios importantes sobre Freud y sobre Nietzsche, tiene una idea que a mí me gusta sobre la escritura. Cree que es imprescindible, muy necesario escribir para no olvidar. El olvido no es bueno y yo creo como ella, olvidar y olvidar la historia nos hace desmemoriados. El silencio es malo porque nos hace débiles y podemos ser fácilmente manipulados. Hoy por eso quiero recordar a Sara Kaufmann.